Hola amiguitos, bienvenidos a cuentos y juguetes de Adri. Hoy vamos a ver a Kat Noir y a Ladybug. Y miren, trae los miráculos. ¡Qué bien! Estoy súper emocionada porque tengo muchas ganas de abrir este pack. Miren qué lindos se ven. Estos muñecos se ven especiales. ¡Vamos a abrirlo ya! Realmente me quedé con ganas de abrir este pack en el video pasado. Pero no quería que se la calambrara la nalguita ahí sentado viendo el video. Así que por eso preferí hacerles otro video donde abro este paquete. Este es Tiki, el Kwami que habita en los aretes de Marinette y por eso ella se convierte en Ladybug. Todos los Kwamis normalmente pueden volar y levitar. Y también pueden atravesar paredes y puertas. ¡Qué impresionante! ¿No creen? Este me encanta. Seguimos con Plagg. El Kwami que habita en el anillo de Kat Noir y por eso él se convierte en Kat Noir. Los Kwamis pueden ser inmortales. Viven desde hace muchos, muchos años. Mírenlos los dos. Pero el que más me gusta es Tiki. ¡Vamos a coger a Kat Noir! Kat Noir, al tener más libertad de lo que normalmente tiene, actúa como quiere, por lo que es algo engreído, más abierto y optimista. Le encanta hacer bromas relacionadas con gatos. Mírenlo qué lindo. Es como... Es prácticamente igual a Adrian, pero el peinado es diferente, como más erizado, pelo de gato. Miren su cascabel de gatito. Y me encanta, me súper encanta la ropa porque es como engomada y súper brillante y elastizada. Y se le puede cambiar toda la ropa, pero la máscara es pintada, o sea, que va a seguir siendo Kat Noir. Trae su cola a modo de cinturón. Se le puede quitar. Miren los guantes negros de las manos y es articulado en los codos, en las manos. Miren la ropa, ¿ven lo brillante que es y lo elastizada? Y vamos a ver las botas de gato. ¡Guau! El gato con botas. ¡Miren! Estas botas son súper peculiares, ¿no creen? Y tienen como las pezuñas del gato en las puntas. ¡Miren qué bonitas! ¿Ven? Es pintada la máscara. Y las orejitas de gato también son pegadas. O sea, que va a seguir siendo Kat Noir. Seguimos con Ladybug. Ella sigue siendo Marinette, pero es mucho más fuerte y decidida. Es súper ingeniosa e inteligente. Esta súper heroína ama su trabajo y es muy popular y querida por todos. Aquí la tenemos. ¡Me encanta esta chica! Miren, la máscara también es pegada, pintada. Los típicos moños de color azul oscuro de Marinette. A ella me encanta su pelo. Y su traje. Se le puede quitar también. Pero tenemos el problema de la máscara, recuerden. O sea que es mejor usarla como Marinette. Y miren, su traje es súper, súper brillante. Me encanta este color porque es un rojo mandarinoso con muchos, muchos brillitos. Ven, miren, miren qué lindo está. Uy, me encanta. Y también es muy articulada. En los codos, en las manos. Miren los guantes rojos. Y este traje es enterizo hasta los pies. Ven, igualito que en la serie. Me súper encanta. Y también es articulada en la rodilla. Es súper cómodo para jugar con ella. ¿No creen? Me fascinan estos muñecos. Creo que me gustan más que Marinette y ella. Bueno, aquí les dejo los personajes de este set y del set del video anterior. Para que los disfruten más. A mí me encantó Ladybug y Tiki Miraculous. Todos, todos, todos me gustan. Esta serie de esta serie me gustan todos. Les quiero mandar un gran beso a todos. Y en especial a Ever After High y a sus primos Elías y Franco. A todos los quiero un montón. Recuerden dejarme un super like. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo video.